Familias de la comunidad Lachorrera en el municipio de Villa del Carmen celebran la inauguración de un sistema de agua potable que mejora la calidad de vida de los pobladores de esta zona del país. Proyecto ejecutado por el Ministerio de Economía Familiar como parte del proyecto Nica Vida. Todos hicimos nuestro trabajo para que ustedes estén recibiendo hoy este proyecto. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es cuidarlos porque es que ustedes... ...es cuidarlos, pedirle a Dios todos los días que siempre haya agua. En esta comunidad se construyó un pozo comunitario y la red para distribuir el vital líquido a más de 129 familias que habitan en la zona y desde hoy tienen garantizado agua las 24 horas del día. Hoy ha sido de gran bendición para acá y que Dios está tratando acá en este lugar como decía mi esposa La verdad es que Dios ha puesto hombres y mujeres para que trabajen en el bienestar de la sociedad. Y para mí pues nos sentimos agradecidos con Dios primeramente por esta bendición de este proyecto y le damos gracias al comandante y al alcalde municipal de Villa del Carmen. El gobierno de Nicaragua a través del proyecto Nica Vida que coordina el Ministerio de Economía Familiar restituye el derecho a las familias del país con la construcción de proyectos que le permite gozar de agua potable. Mesmer Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.